Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento en el sector conocido como El Cruce en la vía que comunica de Barranca Bermeja con el corregimiento El Llanito en este momento se está presentando una movilización por parte de habitantes de un asentamiento humano que denuncian verse afectados por una orden de desalojo para este predio en el que habitan la orden de desalojo está programada para el día de mañana 25 de mayo y estos son los pormenores que nos han comentado los habitantes de este sector Mirando la problemática que tenemos ahorita con respecto a este desalojo que hay en la comunidad del Llanito sabemos nosotros que el casco urbano del Llanito viene creciendo ya que nosotros es una población que crece como todas las poblaciones crecen y no tenemos para donde más nosotros coger, para donde más nosotros llegar con nuestras familias hay familias en el propio casco urbano viviendo en una casa hasta 4 y 5 familias en una sola casa entonces por eso es la ampliación del pueblo y ahorita tenemos esta problemática con Ecopetrol hace dos años que se hizo este asentamiento humano y ahorita pues por parte de Ecopetrol ahora exige ese terreno, exige ese terreno para explorar más petróleo ahí ya que ahí pues aparecieron unos pozos pero la pregunta mía es como Ecopetrol otras veces ha sacado petróleo de los alrededores del corregimiento como muchos vemos alrededor de la Ciénaga, sacan el petróleo de la Ciénaga, desvían su tubería y sacan el petróleo porque ahora no lo pueden hacer La orden de desalojo fue emitida el pasado 3 de mayo y será ejecutada, sería ejecutada el próximo 25 de mayo por lo que esa comunidad se encuentra preocupada al respecto esta orden la firma el inspector El Quindoria y los manifestantes dijeron esto al respecto Tenemos fuerte preocupación por esta orden de desalojo que ha emitido el señor inspector de ornato público segundo de Barranca Bermeja, El Quindoria y nosotros estamos muy afectados por esta determinación que él ha tomado no teniendo en cuenta la población vulnerable que vive allí que son desplazados, personas que son afrodescendientes, que vivimos ahí entonces estamos tomando este tema para que la gente se entere de todo lo que está sucediendo acá en nuestro asentamiento es un asentamiento donde nosotros queremos ampliar más el llanito porque el llanito no tiene más para donde construir vivienda el documento lo erradicaron el 16 de este mes donde dice que tenemos hasta el día 25, o sea mañana estamos esperando que pronto seamos atacados por las fuerzas públicas, por el ESMAD y es lo que la gente acá teme, de que no queremos ser atropellados Estamos sentidos en caso a los atropellos que se nos han venido brindando se nos han venido dando, entonces con respecto de pronto a nosotros somos un asentamiento basado en 370 familias familias que pronto en estos casos hay personas afrodescendientes hay personas desplazadas en el llanito es un corregimiento que se basa de pronto a casi 3.000 habitantes en el llanito tenemos agroalimentación de familias entonces pues nosotros hoy estamos exigiendo y de pronto pidiendo una vivienda digna para cada uno de nosotros por tal motivo hoy estamos aquí en este cese de actividades pacífico no queremos atropellos queremos que de pronto Ecopetrol como tal se haga sentir acá de pronto una reunión pacífica con nosotros para poder llegar a un tema sociable y poder discutir los temas de nosotros acá como tal como asentamiento Finalmente la comunidad espera apelar esta decisión argumentando el tipo de población vulnerable que precisamente vive en este asentamiento humano mencionaban personas afrodescendientes personas desplazadas víctimas del conflicto armado entre otras desde las noticias seguiremos al pendiente de esta información y el desarrollo de esta noticia y esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda Camilo Santos